yo no soy nadie hola bienvenidos a DEM el podcast donde hablamos de cosas que nos gustan como películas series y libros yo soy Adolfo y estoy con mi amigo Ignacio ¿cómo estáis? mira mira escucha ya pero para pero para no es que no sé si queréis que te conteste así como cortésmente o te diga la te diga la verdad no 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 de verdad porque no es como en el capítulo pasado que yo te digo mal y tú me decís que bueno no de verdad ya voy a hacer las dos cosas estoy súper bien mira he entrado en a robar a mi casa tengo un familiar hospitalizado hoy día supimos que está un poquito peor pero estable dentro de su gravedad pero va a salir bien me mordió mi perro mi gato no pero pero se ha escapado tres veces esta semana en verdad en verdad te mordió uno de tus perros no no eso le agregué que van a morderlo porque no tienen dientes porque es comprensible la gente no sabe y no van a saber no no van a saber pero es que no sé qué vaya a decir po lo de la endogamia lo de la endogamia de esos perros los perros Udi ya pero es que es súper fácil entonces llegar hasta mi casa o si no creo que esto pase en otro lugar del mundo es que bueno ustedes siempre escuchan a un perro bueno de repente lo edito y lo saco nomás por el guachupé que huevea más que la chucha por ahí atrás ¿cachai? y yo me lo imagino porque yo no sé cuál de todos los perros es pues hueón ¿cachai? porque entre todas las faunas que tení de generaciones de perros pareándose entre sí y que los últimos que vieran como coraje el perro cobarde hueón ¿cachai? así como con las patas para los lados hueón yo me lo imagino ladrando hueón y es como puta ya que ladren no ah hueón si es la única hueón que puede hacer ese pobre oye oye esa pobre perra a la que está haciendo referencia murió y tenía tumores sí sé hueón que le habían desplazado la cadera de esa forma no no ya 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 sí 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 lo sé pido disculpas a su a su alma aparte que no había cómo operarla pues si no era un tumor con patas ya pero todos los perritos van al cielo incluso los endogámicos ya eso te voy a decir sí era como Cersei y Jamie sí sí pero así como mal pero peor peor mucho peor mira acá no había ningún Joffrey en los perros ninguno ni uno solo eso que no ya pero mira el problema no era que nosotros no ¿cómo se llama? no esterilizáramos a los perros ¿cachai? y a las perras el tema es que seguían tirando perros dentro de la casa po y nosotros no lo íbamos a tirar de vuelta a la calle ¿cachai? entonces de repente esos perros que llegaban llegaban preñados ¿cachai? y se empezaban a cruzar esta es la casa donde cogen perros exactamente en un momento llegamos a tener como 30 perros ah del terror po weón menos mal que tenía espacio loco no y parrilla po con razón no pero eso pasó porque llegaron creo que dos perras preñados esta es la carnicería donde adoptan perros no idiota pero de verdad es que yo no recuerdo mucho ese tiempo porque igual fue hace muchos años po pero creo que en algún minuto tuvimos como dos perras preñados que tuvieron una camada como 15 perros entre las dos ¿cachai? claro po si po si po demás po si pasa esa hueá porque sobre todo si tení esa cantidad de perras pero eso po lo bueno es que vi una película buena 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 lo malo es que me echaste a perder la segunda que iba a ver po y como fue la que venía al final me echaste a perder las películas ah quedaste con una mala sensación si loco entonces pero we ¿te caíste? puta la wea ya vamos a esperar que este buen vuelva a la conexión ya volvemos 5 minutos después hola puta la wea ¿qué wea pasó? ¿estás bien compadre? ¿qué le pasó? esta semana es mi 2020 puta la wea bueno ¿y qué pasó? un perro uno de tus perros se comió el router no es que no sé si cachaste la noticia de que ahora hay una invasión de algas no sé qué parte no tiene nada que ver con eso pero igual llegó por navegando navegando por internet lo que estábamos grabando de lo más bien y de repente me dice no ya no está grabando tan bien no está me dijo no este buen se fue no digo el buen indignado fui a ver fui a ver la cuestión que reparte internet ajá y ya no tenía la misma cantidad de luces el dealer el tema es que el dealer de internet no tenía la misma cantidad de luces que debía tener que son 3 tenía 6 el tema es que la aplicación no me dice qué hacer cuando hay 6 luces puta la wea ya pero volviste por lo tanto volviste volviste todavía no termina la semana así que podemos esperar un meteorito cualquier wea para que lo dijiste yo no esperaba no ahí está voy a decir la frase cliché nunca he escuchado una frase de cliché con va a caer un meteorito no podría pasar nada peor ajá ya pero compártenos tu dicha vos cómo estáis tú ya yo bien sí estoy bien puta es que me da lata vos es como cuando le decía a alguien ay estoy paloyo y tú cómo estáis bien sí no me ha pasado nada todo sanito mis perros tienen cuatro patas como corresponde ubicadas donde corresponde ¿cachai? todo bien ya pero espera espera entonces lo estáis diciendo porque en algún momento te conté que nació un perro con tres patas no weón porque no sabía pero porque vi un perro uno de tus perros cuyas patas salían cual pez como de sus costados ¿cachai? ya pero si te dije eso era porque tenía tumores ya 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 dejemos dejemos a ese ingentro en paz que descanse en paz sí pero oye pero efectivamente hubo una perrita que nació con tres patitas que fue esa camada que fue cuando dijimos así como que ya hay que hacer algo ahora o sea porque no la podíamos ah me acuerdo los chernobiles exactamente esos que iban caminando de repente y quedaban estáticos y se caían hacia el lado sí como que tenían yo creo que tenían como epilepsia tenían como epilepsia selectiva de repente se caían puta bueno en general yo bien tranqui pero puta igual hay una mala noticia weón oye pero espera ¿cómo voy a estar bien si yo estoy mal? ¿no que mi vida te importa? si yo estoy mal tú estás mal no uno de los dos tiene que estar bien pues compadre no 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 me gusta eso dime que estoy mal para sentirme bien estoy mal estoy mal estoy mal por la muerte pero eso no me hace sentir bien la verdad estoy mal por la muerte de 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 Paul y Shelby weón como tú no ves Peaky Blinders no sabrás quien chucha es Paul y Shelby pero igual estoy triste porque murió Narcisa Malfoy justamente justamente así que levantemos nuestra varita hacia el cielo y iluminemos la punta no sé asesinemos a alguien cosas de gitanos cosas de gitanos de Peaky Blinders ok así se celebra la muerte con un whisky con un whisky ilegal con alguna wea así con una sacrificar un caballo alguna wea así puta te hay perdido la media serie weón Peaky Blinders weón una maldita maravilla loco y ya pero en cambio he aprendido mucho de otras cosas porque ese tiempo que tú lo pasas viendo tele yo lo paso viendo libros perfecto que no leo solamente los los miro si weón murió a los 52 años de edad producto de un cáncer enfermedad culiar la odio weón porque es una enfermedad muy remaricona weón prácticamente no tiene tratamiento o sea si lo tiene funciona el peo una enfermedad culiar donde tu cuerpo te traiciona weón y se te caga solo me cargas no y weón me hiciste estar mal para qué me dijiste weón para qué me preguntáis cómo estoy para qué me preguntáis cómo estoy si weón así que puta una verdadera lástima weón un minuto de silencio si es cierto y cómo se hace un minuto de silencio en un podcast se graba o se edita para que no es como en los partidos de un minuto de silencio y es como una metáfora es como un símbolo y hay gente comiendo cabritas papas fritas nunca eso sí algo bueno es que vi una peli buena weón Madame Curie es una película es una peli buena loco ya bacán yo estoy súper entusiasmado de verla porque a mí me gusta que le da Madame Curie la encuentro muy chora sí pues bacán o sea claro qué es lo que sabemos de Madame Curie weón puta doble ganador que se murió de los Oscar de los Oscar de ciencia de los de un Nobel de química y otro uno de química que es ella sola y otro de física será weón con su marido ¿cachai? claro yo conocía eso nomás ¿cachai? pero no conocía puta su personalidad su historia como conoció a su marido y lo que pasa después weón ¿cachai? sí tenía claro su contribución a la ciencia y a nuestras vidas ¿cachai? pero no tan física y después química para los noves no está tan perdido y su contribución a nuestra vida pues weón ¿cachai? si a alguien le gustan las pelis tipo no sé la teoría del todo o que buena película ¿cómo se llama esta otra weón? Una mente brillante ¿cachai? Imitation Game Imitation Game también está hace poco sacaron una de Tesla contra ¿en serio? ¿cómo se llama el otro weón? Edison también Edison sí también weón de ese estilo de películas ¿cachai? y ¿sabéis lo que me gustó Caleta? que no pero me podría contar te cuento te cuento que claro es ella en un mundo de hombres ¿cachai? pero recibe el mismo tratamiento gambito de dama ¿cachai? que es como sí soy mujer en un mundo de hombres media wea ¿cachai? y eso es bacán porque seguramente para haber triunfado en esa época ¿cachai? donde la wea no era tan fácil la actitud que tenía que tener era media wea ¿cachai? no una actitud de puta la wea sino de media wea ¿cachai? así que la raja puta está en Netflix así que qué mejor wea qué más fácil mira a mí me la recomendó Netflix y dije ya así me interesa me la recomendaste tú y dije puta la wea te culiao de pura wea la voy a ver no 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 la voy a ver antes de que me la pueda arruinar como lo hiciste con otra película esta semana ya pero ojo ojo que yo arruino películas que ya nacieron arruinadas ¿cachai? yo simplemente menciono lo arruinada que nació esa película ¿cachai? sí sí no si es verdad tenemos otra cosa que hablar ¿qué? así como en el mundo hay muertes también hay nacimientos perfecto está bien está bien porque se habían estancado los nacimientos oh verdad que lo conversamos también se habían estancado la gente tenía miedo de tener guaguas uno tenía miedo por el COVID o ahora había mucho menos posibilidad de hacer guaguas porque si no podía ir a un bar a conocer a alguien no conocí gente ni siquiera guaguas de chiripa ni siquiera guaguas de chiripa no se puede pero por eso este increíble gobierno dijo no 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 pero los moteles van a seguir funcionando ah sí perfecto no si hay guaguas que tienen caleta de sentido no 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 pero son moteles con distanciamiento social ah perfecto perfecto se me ocurren muchas perversiones se me ocurren muchas perversiones con esos comentarios hay un paco parado hay un paco parado en la mitad de la cuestión ya po ya po ya po ya bueno así como hay muertes también hay nacimientos y nació el angelito de mi pobre angelito buena buena hueón Macaulicol quien se volvió padre bien po bien po todos tienen derecho pero que todo salga bien espero que todo salga bien de aquí en adelante creo que lo van a empezar a entrenar en construcción de armas y otros con juguetes esta semana no piola además que tirar bloc y cosas es bacán ver a un a un ícono de nuestra infancia rehabilitado ¿cachai? como dijiste alguna vez en el podcast es bueno verlo bañado ¿cachai? y con ropa así que piola ¿cachai? o sea no orinado encima así que no súper bacán y que se haya convertido en padre y la mamá de la criatura no sé acaso ¿cachai weón? porque estas weón son como weón muy bizarras que veo yo o que he visto yo eso te iba eso te iba a decir ¿tú cachai quieres la mamá? pues yo no la puedo presentar la mamá es London de la serie Zack y Cody ya pero ahora que dijiste London de Zack y Cody fue como ah sí me suena porque si leí Zack y Cody nomás suena como un dúo de reggaetón pero no tampoco me sonaba así sino que dije ¿cuál es la mamá? ya ya sí ella ella ¿cachai? qué bueno que nombramos esto al final porque este niño ¿cómo que al final si esta weón está empezando? no pues al final de las noticias con las que abrimos ah ya perfecto porque nos sirve como puente para presentar el tema de hoy mira Kevin McAllister podría perfectamente ser el nieto de una de las personas de las que vamos a hablar hoy ah pero además también podría ser el sobrino de otro y el so ¿qué podría ser? el sobrino político de otro de los personajes porque todos estos cuatro personajes comparten algo que es pelear contra el mal contra los villanos contra los malulos de forma bien ingeniosa y creativa sí y también algo que nunca pudimos ver desarrollado ¿cachai? como no mi pobre angelito ¿cachai? así como Macaulay Culkin de adulto ¿cómo podría haber llegado a ser con ese nivel de inteligencia bélica que tenía ¿cachai? claro pero aquí sí lo vemos ¿cachai? pero es una hueá súper rara se da un fenómeno bueno la película de la que vamos a hablar es Nobody no confundir con Mr. Noob no, no, no Nobody es una película claro cuando la recomendamos nos preguntaban ¿y dónde la vieron? ¿cachai? y puta la verdad es que no está en ninguna plataforma todavía la hueá salió en Estados Unidos en Rumania así como va en Estados Unidos salió en el cine en Rumania así como hueón esa película apareció en nuestro proveedor de películas habitual y la vimos la vimos principalmente porque nos tincaba el actor Saul Goodman ah no el actor sí es Bob Odenkirk que bueno que todos lo conocemos por Saul Goodman o bueno Saul Goodman en Breaking Bad y en su propia serie en Better Call Saul como el McGill ¿cuál es el nombre del loco? James McGill James McGill y es bacán la peli porque entra dentro de una categoría de películas súper rara que una película que no vamos a inventar esta semana que una película de acción ¿cachai? pero acción así como combo en los hicos todo el rato ¿cachai? balazo en los hicos ¿cachai? así como la hueá brutal ¿cachai? súper bacán como de pelea pero no oriental sino como es que eso es bacán es como pelearía tu tío el que pelea ¿cachai? es como así como pero es lo que yo te decía porque era como ese tío triste ¿cachai? que tiene una vida desagradable y de una semana para otra decide meterse a CrossFit y a Krav Maga y te la viene así es como el viejo que se metió al club de la pelea y sobrevivió bien ¿cachai? así como que se le dio bien la hueá ¿cachai? el loco que llegó al club de la pelea con pelo ropita su calzado bonito todo bien 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 vestido pero terminó pelado con tatuaje adentro del ojo y toda la cuestión pero sobrevivió pero sobrevivió sobrevivió bien ¿cachai? por supuesto porque esta peli la categoría es como de los viejos buenos pa'l combo buenos pa'l coscacho pa' la mocha ¿cachai? y dentro de esa categoría claro hay hartos viejos que pelean bien en el cine ¿cachai? pero yo el ícono el ícono de esta hueá es Liam Neeson con las películas Taken hacia adelante ¿cachai? y también de las películas Taken podríamos hacer un capítulo por sí solos de más po' y hablar de los mal papá ¿qué es? mal papá mal esposo así como que mal o lo mala hueá que tiene mala hueá que tiene es como que la vida de Liam Neeson en estas películas es como tu semana ¿cachai? así como todo pésimo todo pésimo bueno porque precisamente está Liam Neeson también está un poco John Wick en esa categoría ¿cachai? y está como que John Wick va para allá si es que logra sobrevivir un par de años más efectivo y está este weón le vamos a bautizar como Saúl Wickman porque es muy parecido a John Wick pero más viejo ya y también de hecho nosotros podemos lucubrar que son todas familias como te decía de más po' podría ser es como cuando yo te decía que perfectamente podía acomodar todas las Terminator como una precuela de Matrix y calza y pega la hueá aquí también podría acomodar como que estos locos son parientes de alguna manera ¿cachai? estos tres junto con Macaulay Culkin de alguna forma ¿sabéis por qué? esto es una categoría por sí sola porque por el otro lado también tenemos a otros actores puta que pelean desde siempre así como Bruce Willis ¿cachai? como todo eso no sé de Terminator yo la única el actor Terminator el robot el robot que actúa pero es que Bruce Willis yo creo que la única vez que lo he visto calmado fue en Friends porque hasta he visto un par de entrevistas en la que le está pegando a alguien pero si digamos que un loco malas pulgas pero bueno si tú podías agarrar a Bruce Willis todas sus películas todas sus películas ordenarlas no yo no me debería agarrarlo por ningún lado loco no no mira agarráis todas las películas de Bruce Willis la ordenáis el orden que queráis dan lo mismo ¿cachai? pero la única condición es que dejéis sexto sentido para el final y es toda una saga esa hueá es una saga de películas ¿cachai? como que todo calzaría si tengo siempre el mismo personaje excepto en sexto sentido ¿cachai? que el weón ya estaba como más calmado retirado y se murió les cagué al final de sexto sentido para el weón que no le había visto entonces están todos estos viejos que siempre pelearon po weón ¿cachai? que Bruce Willis Chuck Norris Tom Poe Ivan Drago Steven Seagal ¿cachai? que eran viejos weón y que peleaban po weón ¿cachai? pero es distinto a esta categoría que menciono que son weones que habitualmente tú no los veías pelear ¿cachai? por ejemplo el único que podría hacer es Keanu Reeves por Matrix pero tampoco era que el weón peleara ultra bacán pues se noteaba así como terrible coreografiado ¿sabíais que era CGI porque estaban dentro de una computadora? pues si estaban en la Matrix el medio argumento yo lo noté porque cuando por ejemplo Neo se movía o giraba con ese palito no tenía cara era como una estatua de cera sí pues en la 2 es patética esa wea esa película envejeció como el oye weón porque se ve como se ve como un juego se ve mal se ve como el juego de Matrix weón ¿cachai? no hay aparte que por ejemplo Keanu Reeves también tiene otras películas donde hubiese sido súper extraño verlo pilar como por ejemplo el dulce noviembre película culía weón que te destroza pero el alma eso te iba a decir no te gusta porque yo esa cuestión la veo cada vez que me siento si yo me siento muy maniaco muy feliz de esa cuestión para bajar al toque sí es terrible buena pero es de esas películas culiapos que tenéis que no mejor verle una sola vez en la vida a mí me gusta me gusta me gusta sufrir es buena ya pero eso Keanu Reeves no peleaba tan bacana este de John Wick ¿cachai? y Liam Neeson a pesar a pesar de que era Kai Won Jin Razal Ghul también era Razal Ghul ¿cachai? pero claro ahí era un maestro ninja que nunca vemos pelear o sea un par de veces con la espada pero igual era como media reflexiva la batalla sí po pero cuando vemos Taken vemos al weón más putamente choro weón de del historia por lo menos hablando por teléfono eso te iba a decir ese loco no tenía plata no tenía joyas pero tenía un set de habilidades que te hacían decir este loco sabe hacer peli la vendí la vendí sí po entonces esta nueva película que es como que podría ser el primo el hermano de alguno de estos dos personajes sale Saúl Goodman que tampoco lo veis pelear en ningún lado y de repente empieza a pelear en esta película de hecho ahí sí que tenía un viejo blando sí po era suavecito llorica así como mal así como que se escondía detrás de unos pepinos en los ojos se escondía así como se escondía detrás de una lavandería qué clase de hombre que se respeta se toma una agüita de pepino claro entonces era como no mal pero pero aquí no saca toda la choreza interna loco súper bien conversémoslo pero antes nos escribieron en el insta acaso podíamos hacer dos capítulos por semana nuestra respuesta imposible nos encantaría nos encantaría pero imposible a la semana no sí o sea sería bacán tener más tiempo para hacerle más una vez por semana loco sí pues no da lo que sí podríamos hacer a propósito de Twitch en algún momento hacer una watch party ver una película juntos a mí me gustó esa idea también chucha cómo se lee tu nombre Kenny Bill Kenny Bill pero léelo cómo está escrito Kenny Bill justamente nos dice acaso en algún momento vamos a hablar de documentales a ti cómo te parece lo que te había dicho es que teníamos un par de documentales que yo te he recomendado y que están buenos para el podcast voy a nombrar uno que es Don't Fuck With Cats que a mí me tinca muy bueno para este podcast ya piola a mí me gusta uno que no fallece nunca que es Psycho o Psycho no sé pero es como de enfermo como de Psych que es de Michael Moore y habla de cómo funciona el sistema de salud gringo y que nos haría replantearnos acaso reclamamos por Fonasa o no porque estamos en la puta gloria en comparación a los gringos pues weón ¿Cachai? Uy ¿Paris eres tú? ¿Aló mañana? Sí weón sonó así pero ¿Quién eres? Por eso por eso es interesante ver ese documental weón es como oh qué locura weón qué locura ¿Cachai? Los gringos están repaloyos ¿Cachai? Y hay otros lados del mundo donde esta weón funciona súper bacán ¿Cachai? Entonces interesante así que sí podríamos tocar un par de documentales también Aceba Terrazas bienvenido loco que nos comenta que puta en este contexto de pandemia súper bacán tener un espacio como el podcast ¿Cachai? como para relajarse concordamos absolutamente porque esta weón la hacemos nosotros por relajarnos y si alguien más le viene bien perfecto así que este no es traído al pub por loco con cerveza claro justamente de hecho esto lo hacíamos nosotros sin micrófono y un computador en el frente pero justamente y también bueno y sin un café porque tú delante me dijiste ay que estoy tomando en tazón no te lo dije sí pero ya digamos que no 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 te dije maripozón es diferente ¿por qué estoy tomando café estoy tomando café a ti te hace mal para la guatita yo dejé el café porque siento que me voy a morir pero me gusta el café me gusta caleta el café soy terrible adicto a la cafeína pero como soy medio hiperkinético lo dejé un poco lo dejé un rato porque me ponía demasiado crazy loco es que ¿sabéis qué? sonáis como una persona adicta al café dijiste me gusta el café me encanta el café quiero café café ¿dónde hay café? más café ¿me puedes traer dos litros de café por favor? es que es verdad yo a lo largo de los años me tomaba ocho cafés diarios y fui bajando y fui bajando de a poco hasta llegar a los siete y ahora último con esta hueá de la pandemia me daban una crisis de ansiedad dejé el café lo dejé definitivamente me costó porque además tomaba caleta de coca cola lo bueno lo bueno dentro de toda esta hueá entre medio de cada café lo bueno dentro de toda esta hueá es que no soy gordo hasta esta semana que que supe que era gordo que puta me fui a vacunar ¿cachai? y la aguja no llegó hasta el músculo pura grasa pura grasa y puta o sea fui al consultorio por algo y me dijeron puta ¿sabe qué? ¿se quiere hacer un examen? ¿qué edad tiene usted? ah ya sí ahora es adulto bien perfecto ¿se quiere hacer un examen como preventivo? ya pues bacano entonces me tomaron sangre ¿cachai? me pesaron me midieron y me dijeron usted está en el límite del sobrepeso y me cagaron ¿cachai? así como que ¿quién revisó esa cuestión? no pero estos hueones si te ponés de lado no te veo es que es que lo descubrí lo descubrí ¿cachai? porque me pesaron y me midieron y mido dos centímetros menos que cuando estaba en el colegio lo que significa que ahora mi ¿cómo se llama? ¿te chocaste? se fue a la chucha porque bajé dos putos centímetros entonces ahora soy gordo ¿cachai? porque esta hueá se saca por el alto y por el ancho ¿cachai? ya pero yo lo que sabía era que esa cuestión ya no es tan así bueno no se me dijeron que todos los cuerpos humanos son iguales y la glicemia me salió alta ¿cachai? entonces para compensar esa hueá dejé un poco el copete dejé un poco el copete no para siempre lógicamente porque como diría un alcohólico un alcohólico fracasaría alguien que sabe que podría ser alcohólico puede sacársela por ahí puede decir no para siempre un alcohólico dice nunca más tomo ¿cachai? y toma igual no yo voy a decir por un rato hasta que baje unos kilos porque porque la pandemia me hizo encortar un poco mentira si hasta que se te olvide esta cuestión pero todos subimos caleta de peso en pandemia es que ¿sabéis que no es la hueá que como? es que no me muevo porque estoy aquí en la casa porque yo antes pude a todos los días comía en el centro y caminaba unos kilómetros así puro hueando puro hueando así como me muevo a mí también me pasaba que yo me pegaba un trayecto largo en Santiago de varias estaciones de metro y diez pero ahora camino de la cama al computador del computador al baño del baño a la cocina bueno no es en ese orden siempre pero sí así que no por eso estoy tomando café no estoy tomando alcohol también agradecerle a todos los cabros que comparten cuando sale algún capítulo puta ya voy a igual es súper bacán y los comentarios y el feedback bacán así que puta súper bien la raja muchas gracias entonces la peli que nos trajo acá nobody voy a buscarla así como en una página especializada que nos diga cómo le fue con la crítica espera un poquito también voy para allá una página especializada en cine una página de torrents o sea esta página especializada de su proveedor de películas local la clasificó así como muy buena en Royton Tomatoes sale así como la crítica le puso un 82% y la gente le puso un 94% o sea la película es terrible buena y MDB la puso en 7.6 ¿cachai? entonces la película está está bien anda bien la peli pero igual la primera gente que la vio dijo lo siguiente me estaba quedando dormido no hay desarrollo de carácter el soundtrack es fome muy poco realista las peleas de armas tres personas contra cincuenta muy decepcionante deprimente mucha violencia nobody es un una copy un copy paste de John Wick calificada R por extrema violencia y lenguaje ofensivo déanla si quieren perder su tiempo se ve tan mal escrita tan barata contenido inútil loco si vas a tener esas críticas a ti no te gusta ver películas nomás es que es que sabés que es lo chistoso que dicen una super clave ¿cachai? una dicen la música es mala la música es terrible buena ¿quién no quiere ver agarrarse a combo en los 5 máximos con Frank Sinatra de fondo ¿cachai? terrible pulento si querían un tecno ruso esas películas de peleas son malas pero esta tiene caleta de estilo otra cosa violencia extrema como si esa hueá fuera mala en una película de acción ¿cachai? es lógico que tiene que tener esa hueá ¿cachai? loco una película que está con clasificación R yo creo que no esperáis ver hay gente abrazándose espero lógico que no pues hueón lógico que no R de retierno también la otra hueá ridícula es que dicen bueno esto es un copy paste de John Wick entonces no podéis decir que la hueá es mala no podéis decir que la hueá es mala si es terrible buena las John Wick son terrible buenas ¿cachai? entonces como yo no sé qué espera una persona al ver una película de acción porque esta película entrega lo que promete acción hay mucha acción todo el rato no para de hecho las escenas del inicio que son así como para contarte la historia son activas hay muchos movimientos y son buenas de hecho esa secuencia al inicio es mira y ahí a mí me parece bueno nosotros igual bueno sí somos conocedores de cine desde el punto de vista del espectador hueones que llevan décadas yo conozco casi 5 salas de cine décadas viendo películas ¿cachai? nos autoriza como cualquier hueón que ve películas en hablar ¿cachai? pero hay gente por ejemplo alguien que ahí habló en los comentarios decía hay poco desarrollo de personaje y que yo creo que es una hueá así como que oye me gusta esa frase voy a copiarla ¿cachai? la voy a tirar por ahí ¿cachai? porque dos cosas al respecto una ¿qué tanto desarrollo de personaje querís tener en dos días si la película son dos días del poder fulano hueón son dos putos días nada más ¿cachai? y la otra es que si hay desarrollo de personaje hay caleta de desarrollo de personaje ¿cachai? es que lo vamos a hablar te muestran súper poco de y es suficiente sí ¿cachai? todo el rato pero todo el resto de las críticas son buenas la especializada del público porque la peli es buena es como cuando alguien dice ya es comprensible que veáis la Rápido y Furioso uno y después veáis la última y decís concha tu madre eran ladrones de auto y ahora hay un puto cyborg ¿cachai? ya se entiende pero si veís la transición si veís la penúltima y la última sabía lo que va a ir ¿sabís que en la película anterior se tiraron de un puto rascacielo en Dubái de un rascacielo a otro en auto ¿cachai? entendís que la película es el código ¿cachai? y a estas películas también entendís que el código hueón es pelea pero aún así es una muy buena película porque se justifica toda la hueá que pasa ¿cachai? creo que lo dijimos en algún momento que mientras las reglas estén bien puestas no hay problema pero por ejemplo si estamos viendo Harry Potter y de repente Harry saca una metralleta o una UCI y le dispara al enemigo es como ¿qué pasó? ¿cachai? ya estaba todo establecido entonces no podía llegar a hacer esa cuestión ese abracadabra motherfucker si weón say hello to my little friend si pues weón tenís toda la rosa ya pero esta peli como dijimos que se parecía a un par de películas es verdad se parece un poco a Taker que un hueón que parece ser un viejito un viejo un caballero ya retirado y que le pisan los callos y el hueón resultó ser terrible choro o sea en la primera peli de Taker ¿tú cómo la encontráis? buena a mí me gusta la primera y probablemente la segunda también porque hasta ahí íbamos bien mi problema es que siguieron haciendo más y más y más y más y ya después le empezaron a cambiar el nombre cada vez con un día más cansado entonces y ahora dimos la última de él que es Marksman sí que es es la misma Taker pero ahora con familia mexicana y acá sí que se puede ver aquello que tú dices que el loco corre pero ya ni siquiera es que se canse corre cansado sí y aquí y aquí hay hay re poca pelea porque el loco es como un sniper es como el buen es como seco disparando con un rifle y es como que a eso se dedica arrancar está lo suficientemente lejos como para disparar con un rifle lo cual me parece súper razonable en el estado físico que se encuentra ¿cachai? esa es la película que te reuné si esta es la película que me reunaste pero ¿por qué? porque me dijiste oh la película mala es horrible en ese mismo tono así como me salió todo el terrible flight horrible la película entonces yo empecé a verla sin ganas ya estaba aburrido empezó y aparte que venía de ver recién la otra Nobody entonces estaba así la película buena y es todo lo contrario todo lo contrario porque tiene el medio ritmo hay otra película que esta sí que es buena John Wick John Wick buenísima antes de destripar John Wick ¿te gustaron las tres? sí pero por una cosa en particular a ver John Wick es mucho más fantasiosa que Nobody porque habla como de una asociación de asesinos ¿cachai? una hueá como bien 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 organizada y como bien bien poco increíble poco creíble ¿cachai? claro es imposible que esa organización exista en el mundo real si de partida los locos tenían instalaciones que se podían ver desde el espacio casi eran gigantescas claro era una cadena de hoteles como que tenía sus reglas eran asesinos a sueldos pero tenían un código ¿cachai? era como un poco inverosímil todos estos locos funcionan con un pago de unas monedas de oro que mira si son una organización secreta utilizan un material que no sea tan valioso si no se va a notar se va a notar que oye aquí andan traficando como 3 toneladas de oro que nos faltan en el planeta ¿dónde estarán? es que estos hueones son como los magios como que están como los magios para gente que veía a los simpson como hydra para gente que ve marvel ¿cachai? porque como que están infiltrados en todos lados ¿cachai? como los mazones para la gente que vive en la tierra para la gente culta para la gente culta como los mazones ¿cachai? no como nosotros sí pues ¿cachai? pero lo que tenía de bacán John Wick lo que tiene de bacán es Keanu Reeves de partida ¿cachai? porque Keanu Reeves haciendo de Keanu Reeves ¿cachai? que es una persona bacán básicamente que es una persona bacán muy buena gente que sabe pelear y muy triste ¿cachai? qué buena definición sí porque Keanu me da gana como de abrazarlo como está el compadre así como tú le diste el alma pero yo cacho que si le hacía eso es lo que te va a decir bien tengo millones de dólares soy un actor ultra conocido tengo una buena vida y tú miserable no pero sí no hay cachao que hay un montón de anécdotas de este loco así como del hotel ¿a qué? por ejemplo dos así como una la primera cuando le chocaron en la moto ya eso no lo conozco dale ya el loco se había estacionado bien en un lugar en un estacionamiento había dejado su moto no es que este weón anda colecciona Harley no sé una weón así y una mina retrocede y le hace repico la moto una moto cara así como que un rayón ya es todo un auto de nosotros ¿cachai? entonces puta llega este weón llega y ya están los pacos ¿cachai? y le empieza a pegar a la loca le saca la chucha le quema le quema el auto le mata al resto de la familia y le secuestra al perro no pues bueno y el loco llega con casco así como que no se nota que es el y le dice al Paco no, no se preocupe si la moto parte no pasa nada ¿cachai? y el weón trata de hacer partir la moto así como cinco minutos pues bueno o sea si la moto no partió el tiro la mina se la echó algo se echó ¿cachai? y el loco logró partir la moto y dice sí, no se preocupe ¿cachai? y de repente el Paco como que le dice que se tiene que sacar el casco como para los antecedentes ¿cachai? y el loco saca el casco todos quedan para cagar y parece que hasta se saca una foto con la mina ¿cachai? así como ya no te preocupes y se va ¿cachai? pero es que lo que tú una vez iban un avión de un lugar a otro y el avión quedó en pana no sé si pincharon la rueda ¿cachai? por lo tanto no podían volar algo pasó la falange izquierda pero quedó en pana ah, sí, bueno sí, bueno no, no perfecto si el avión hubiese quedado en pana a mitad del vuelo la historia sería diferente quedó en pana después de aterrizar no antes de partir eso iba a decir no soy tan imbécil ya, ok mira, no sé porque ya uy, ¿qué pasó con el café? ese café se ve diferente esa es la palabra la palabra que pesa a un alcohólico es como es el valor de tu promesa eso es sí, de mi promesa es como no, pues por eso dije que no iba a prometer nada ¿cachai? porque esa es la gran diferencia ya, pero responde la pregunta ¿qué es eso? es una piscola es una piscola espérate es una piscola que tiene alcohol y además ¿qué tiene? hielo coca cola coca cola perfecto perfecto o sea, mis dos adicciones claritos estamos perfectos ¿por qué le estás echando tres cucharas de café ahora? es como esa weá que decían ¿les cuento por qué me tomo una cerveza antes de ir al gimnasio? es un dato muy interesante que me dijo el médico soy alcohólico es como esa weá ¿cachai? pero es que sabes que no es para la risa loco pero medio risa no, si sé que no es para la risa en resumen John Wick dejó en pan un avión y arrendó un bus para transportar a toda la gente que iba hacia el mismo lugar con él así de buena onda el loco y además creo que les compró McDonald's lo completo si les compró McDonald's puntos menos si les compró completo al loco de la esquina bacán buena 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 además creo que creo que había además un carrito de maní les compró maní confitado así que aprovechó de mandar plata para chile no, la weá piola es que arrendó el bus culiao y se fueron en bus y el loco para que la gente no se aburriera agarró les contó la cuarta parte de John Wick mató a alguien para que no se aburriera mató a alguien creo que agarró un niño y empezó a usarlo para mostrar sus técnicas de ninja lo usó de linchaco le agarró de una pata y empezó y después devolvió al niño agarró un libro de estos que describen como es la ciudad y el bueno empezó a contar a este lado pueden ver esta weá pensé que pensé que iba a contar la parte de John Wick agarró un libro y empezó a pelear contra todos con el libro solamente usando el libro no 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 el loco bueno todos sabemos la fama que tiene Keanu es terrible buena onda entonces verlo en ese contexto de John Wick es filete tú cachas que este loco en twitter tiene o sea no es de él pero hay una cuenta que se llama Keanu Reeves haciendo cosas de mapo porque es de esos hueones que anda en metro que se come un sándwich en la plaza que te lo encontré en la calle todas esas esas dos imágenes que tú estás describiendo están ahí y otras más por ejemplo transforma el agua en vino lógicas del elegido the one o ese es que me duele la cabeza de la risa pero sí ese es nuestro querido Keanu Reeves mira alguna de las pocas cosas que Keanu Reeves no ha logrado en su vida es ganar un Nobel obviamente porque todavía no pero ha matado a mucha gente claro pero tampoco un Oscar sin embargo está en la lista corta para ser canonizado el 2023 de mapo bacán San Keanu Reeves aparte que este loco ya es inmortal tú que chas que hay una teoría de que este loco es un vampiro sí po es que es divino es bacán encontrarse con hueones así tan telas como ultra famosas que podrían ser unos pesados culeados y además de la canonización también se viene John Wick 4 sí po va a haber una cuarta parte y ahora estoy entusiasmadísimo de que este podcast siga para poder hablar de esa película es que esta hueá esa hueá de John Wick ya es un género o sea Keanu Reeves es un género ¿cachai? ¿por qué? porque todo lo que hablamos de Keanu Reeves y además el hueón no sé participó en la puta el nefasto Cyberpunk el juego nefasto porque salió mal nomás pero el loco participó y participó bien ¿tú cachaste cuando este loco apareció en el anuncio del juego? porque no se sabía que este tipo aparecía entonces estaban anunciando el juego y de repente aparece Keanu Reeves y fue como no el juego acaba de volverse bacán y el juego no no se volvió bacán sino que es un borde tenía mucha pifia pero lo único bueno es que aparece Keanu Reeves sí y ahora no sé acaso cachaste que tiene un cómic que se llama Berserk muy parecido al nombre de Berserk el anime pero ¿cuál es la participación de Keanu Reeves? él es el guionista del cómic ¿en serio? el productor del cómic y se ha leído el personaje es idéntico a Keanu Reeves y ahora el loco quiere hacer la peli del cómic me imagino que va a actuar él ¿cachai? ¡ay qué buena! y en relación a esta película la que nos trajo a este capítulo Nobody que en España la tradujeron como ¿nadie? nadie ah muy bien bien nadie bien no trataron de ser más ingenioso de lo que deberían sí le vamos a poner Better Call Saul Wickman porque es como el personaje muy parecido a John Wick ¿cachai? así que partamos con mira yo tuve el medio dilema el medio dilema ¿cachai? ¿spoileamos esta película o no la spoileamos? ¿cachai? ¿cómo lo decimos? ¿cómo no? ¿qué formato de capítulo ocupamos? porque nosotros tenemos varios formatos como hay en carpeta ¿cachai? van variando y resulta que es spoileable tú me dijiste es inespoileable porque es una película que tenís que verla no funciona si te la cuentan tenís toda la razón lo que nosotros podríamos decir es que por ejemplo hay una escena que suena más o menos así justamente así que vamos full spoiler porque la weá igual hay que verla ¿cachai? o sea así de simple no la podemos arruinar es imposible no hay sorpresas claro sí entonces la peli parte con Saúl de hoy en adelante le vamos a decir Saúl ¿ya? Saúl Wigman no le vamos a poner el nombre real ¿cachai? de la peli porque es Saúl ya pero a pesar de todo lo que yo te he hypié la encontraste buena sí ya pues el loco está en la comisaría y le dicen tapaloyo así pero terrible golpeado ¿cachai? y el loco de entremedio de la chaqueta se saca una lata de atún digo así esto tiene un misterio esta película tiene un misterio ¿qué pasó con ese atún culiado? ¿cachai? y después saca un gato ¿cachai? y ahí yo dije ah este loco es superior a John Wick John Wick usa perros este loco usa gatitos sobrevivió no un gatito cualquiera claro exactamente el loco andaba con un gato adentro de la chaqueta después de recibir semejante golpe este loco este loco de verdad bien porque debería andar con un gato muerto y fuera como más sordida la peli pero andaba con un gato vivo cachorro después sale como la historia la historia que nos lleva hasta ese punto del weón que es un weón en una rutina familiar así con una esposa dos hijos en el suburbio norteamericano ¿sabéis qué? a mí me gustó calir esa secuencia porque de partida te muestran que la vida no es tan miserable del loco pero lo miserable es lo rutinario porque entre medio te das cuenta de que su matrimonio ya se fue a la chuña sus hijos no los conoce no se conocen con sus hijos cachai y como que entre medio de lo veis que es un viejo que se levanta temprano se levanta cansado chato pero no no cansado físicamente sino que el loco está chato de la vida porque se le va se pone a trotar cachai un montón de cuestiones si po y además por ejemplo todos los días te muestran la rutina y se le va la basura todos los martes weón cachai y la señora le dice se te fue la basura es una vida culiada de perro weón de perro cachai mal weón para los hoyos cachai y puta el weón está en su en su casa durmiendo ahí con su señor en la noche weón de toda esa rutina culiada cachai y un día entran unos ladrones a la casa y el loco unos ladronzuelos si po y entra o sea y baja baja para ver quiénes son cachai y como que el weón ¿sabes que me hicieron pensar esos ladrones? que lo estaba asaltando Dicky Jane el Jim Carrey con la tía Leoni como que ellos entran a asaltar la casa si po si po así como todo mal y llegó un día a forrar a uno le iba a sacar la chucha porque en algún momento como que se ve un tipo normal pero de repente cuando se mueve tú decís ah este loco sabe cachai claro y toma como ciertas precauciones como sigiloso es un loco que cacha algo si po y de repente cacha que su hijo taclea a uno de los weones cachai entonces para no poner en peligro al hijo le dice como ya hijo suéltalo cachai este loco sacó una pistola y déjalo nomás deja que se vayan cachai entonces deja que se vayan y el hijo tiene la típica actitud de adolescente culiao así de esos típicos que yo digo quería agarrar una pistola y matar a todo el colegio si weón te excediste pero si siempre es demasiado pronto si ya está pasando cada rato siempre es demasiado pronto en Estados Unidos justamente pero típica actitud de adolescente culiao así como de ay papá podríamos haberlos detenido era un culiao con una pistola weón cachai o sea weón si un weón con una pistola te amenaza weón le pasa ahí la weá nomás chau que se vaya nada 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 en este puto mundo a menos que sea un ser querido cachai vale un balazo po weón ninguna weá material vale un balazo que se me tiene la weada lo mismo que es lo que yo te decía ahora que entraron a robar acá la casa que yo pillé a los locos y dije ya pero lo más inteligente que puedo hacer es hacer que corran que se alejen de la casa y no ponerme a pelear por lo que se robaron ah pero le tiraste una silla po weón bueno porque me asusté po cuando vos me contaste les tiré una silla yo dije no 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 les tiré la levanté y se la le empezó a pegar con la silla al loco ya yo dije yo no voy a objetar esto cachai pero igual bastante arriesgado la weá cachai como tirarle una silla y si los weones andan con alguna weá y te apuñalan de vuelta pero si el loco estaba haciendo estaba como en estilo comando en el suelo pasando por debajo de la ventana y de repente lo veo y fue como ¿qué estáis haciendo? y agarró una silla y se la empezó a pegar así como en la lucha libre no no era pegar dale con la silla puta la weá puta la weá más en sí era una silla bonita cachai como tejida con no con alambre pero con un plástico morado como de que ah por eso no le pasó nada por una silla hecha crochet algo así de papel maché puta la weá ya pues entonces este loco le va a pegar y no pues no le pega porque el hijo se puso a taclear y el otro lo estaba ahorcando entonces fue como ya váyanse váyanse nomás cachai y el hijo ay papá podríamos haberlo detenido soy terrible se te hace se te hace cachai entonces como puta pendejo culiado de partida cayó mal cachai y es como una gota más a su vida miserable culiado cachai de que tú en el mismo poster veís que el loco le están sacando la chucha pero en el trailer cachai que el weá pelea entonces tú ya cachai que desagradable la vida culiada de un weón que sabe pelear se tiene que hacer el que no pelea y su familia le dice oh el weón se lo recrimina ah la weá desagradable weón cachai y en ese sentido y para agregar insultos a la herida más encima se mete el vecino desagradable y es como ojalá se hubiesen metido a mi casa para pegarle yo que es el personaje que te dije delante del weón desagradable cachai si absolutamente cachai así como que ya y el weón va y le dice así como si yo le hubiera pegado cachai jajaja y el hijo así como si ojalá él fuera mi padre oh el pendejo culiao o sea esa weá yo la pensé nomás pero lo miró con esos ojos más encima llegan los pacos y es como ah nosotros lo hubiésemos tirado unas lacrimosas si si weón si sabés que yo pensaba esa weá el paco va y le dice esa weá si yo dije si un paco culiao será tan desubicado para decir esa weá o un weón que le entraron a su casa a robar e hizo la weá que hay que hacer cuando entran a tu casa a robar cachai así como entregarle las weón materiales para que las weonas se vayan luego cachai supongo que un paco te diría bien hizo lo correcto no pero este paco le decía ah pero igual si hubieran entrado a mi casa yo hubiera defendido a mi familia claro es como su familia es entre comillas afortunada de tenerlo maldito cobarde claro claro pues bueno entonces el weón ya estaba terrible envenado y a ti te hace sentir lo mismo cachai así como puta la weá todos les dicen el cuñado también le dice weón cachai y al otro día al desayuno le pasa un arma le pasa una pistola protege a mi hermana o como se te ocurre tontón si pues weón weón fleto cachai no pues weón puta la weá cachai oye si ya lo he dicho mil veces fleto no tiene nada que ver con la sexualidad weón tiene que ver con la actitud culiá de ser un weón fleto pero lo estáis dejando como simplón ya filo ya vos todos lo tratan como el pico con esa weá cachai así como que el weón fue un cobarde cachai ya es que mira de partida después de a mi esta cuestión yo la di a las horas después de que entraran a robar a mi casa entonces estuve todo el rato de acuerdo con el loco dije pero si yo hubiese hecho lo mismo porque lo acabo de hacer claro y además porque no sé pelear además porque no sé pelear como el weón ya pero es que ellos no sabían eso no saben que yo tengo un set de habilidades claro los puedo hackear de hecho los voy a funar en redes sociales los locos son cuatro no ni sus caras ni nada pero son cuatro si ustedes ven a cuatro personas juntas apústenlos con el dedo avísenlos los funamos los funamos claro si están escuchando yo sé que son ustedes yo sé que me están escuchando en algún minuto ustedes van a escuchar y quiero que sepan que los dejé ir ¿sabéis lo que a mí me pasó con esa escena con toda esa secuencia es que tú eres el vecino lo encontré súper parecido a Breaking Bad a la sensación culiada que daba Walter y su familia de perro así como ay puta la weá cachai papá eres terrible te le hace cachai y es como puta la weá weón dejen al pobre weón tranquilo cachai o sea claro dejen su lidiar con su enfermedad o sea ser alquimia podría agarrar cualquier pedazo de plomo y volverlo en oro pero no quiero hacerlo tenemos de referencia a este weón de Liam Neeson en Taken y tenemos de referencia a John Wick que la gran diferencia es que eran weones que se retiraron uno de la milicia y el otro de la mafia de los asesinos a sueldo para vivir una vida simple y eran weones felices con su familia con su perro de hecho esa cuestión de John Wick es bien interesante porque el loco logra lo que este tipo no logra que es una estabilidad que le haga feliz es que esa es la weá y eso es lo que por eso cuando dicen no tiene desarrollo de personaje digo nada que ver weón todo desarrollo de personaje del mundo porque aquí te muestran que el weón es terriblemente infeliz con su vida normal ¿cachai? de hecho es gracioso que digan no hay desarrollo también de personajes porque te explican esa cuestión literal en los primeros 5 minutos de película te queda super claro entonces te dejan claro que es un weón frustrado como Walter ¿cachai? que es un weón que si tiene su familia si los quiere caleta ¿cachai? pero es un weón que tiene caleta y potencial y lo está subutilizando a cagar pues weón ¿cachai? y para mal le dicen no sacaste la basura entonces como oh concha tu madre weón ¿cachai? más encima que seamos honestos a lo mejor alguien nos está escuchando y hace esto de pega pero no creo el loco llenaba planilla Excel de profesión sí también me fijé era planillero Excel profesional entonces weón igual estaba para los hoyos ha sido frustrado en la vida weón ¿cachai? bueno ahí en este entorno familiar la única que lo pescaba weón era la hija la hija sí la hija que era como sí me haces sentir bien ¿cachai? soy buen papá y la weón ¿cachai? pero papá necesitamos conversar lo que pasa es que necesitamos un gato y ahí como que lo entendís todo ahí como que lo entendís todo ¿cachai? ya pues después aparece el tema que es como un puente entre esta vida miserable de este loco y lo que aparentemente era su pasado este tipo está de repente en una habitación X que no sabemos dónde está y está escuchando en la oficina en la oficina de su pega ¿no era en el no era en el sótano? no yo pensé que era en el sótano no en su pega el loco está escuchando una radio y de pronto aparece suena otra voz que le dice oye supe lo que pasó ¿qué onda? ¿qué pudiste averiguar? y es como ¿qué vas a hacer? ¿esquizofrenia? ¿más encima? claro y es como una radio de onda corta donde otro weón pone música ¿cachai? y me imagino que es como de los retirados de esta milicia porque este weón era milíquo ¿cachai? o sea era como una especie de culiá de milíquo que ni siquiera está en los registros ¿cachai? sí y eso lo vamos averiguando más adelante en el poco desarrollo de personajes averiguamos todo eso claro pero tiene un amigo ¿cachai? que está en las mismas porque es uno de estos weones retirados ¿cachai? y también puta su vida simplona que en nuestra vida en nuestra vida de máxima realización para ellos es su vida simplona ¿cachai? eso te iba a decir es como que nosotros si nosotros estamos haciendo un podcast loco sí po y estos weones entonces se ponían como a escuchar música a compartir con otros weones que están como en la misma ¿cachai? y le dice supe que entran a tu casa weón ¿cachai? y que los dejaste ir igual piola es lo que había que hacer ¿cachai? y aquí el loco se manda el tremendo debrief de la situación es como si era un hombre y una mujer de ascendencia tanto medían tanto pesaban tanto su ojo eran tanto en el gen tanto tenían tal trace y además tenían tatuaje y bla bla y es como este loco cachó todo y te explica por qué no lo atacó ¿cachai? ahí entendís le dice puta la mina me amenazó con un arma col no sé cuánto ¿cachai? y que no tenía balas la mina estaba nerviosa y toda la weá ¿cachai? estaban en panico el único riesgo es que tenían agarrado a mi hijo del cogote pero estaban cagados de miedo así que lo mejor era que se fueran total lo que agarraron eran unas chauchas sí al final cerraron como 20 dólares si es que bueno es que me acordé una vez también entraron a robar a la casa de nosotros ¿cachai? cuando vivía con mis papás y fue de puta nos fuimos de vacaciones y dejamos la casa encargado a un vecino excelente ¿ah y el vecino lo robó? no, no, no no sabemos no sabemos que eso era cómplice también lo funamos pero un día o sea cuando volvimos mi papá puta me mete la llave en la puerta de casa no de la reja ¿cachai? y cachó que no había puerta y no se y pasó de largo y no se pudo abrir pues bueno y yo le dije ja pero como no sabía abrir la puerta ¿cachai? córrete pa' allá y fue insufrible claro y yo era ese niño el niño de esta película ¿cachai? y le dije llegó tu mamá y le dijo sale yo la voy a abrir le pego una pata y no se pudo tampoco entonces yo voy como que camino unos pasos al lado y le hago como a la ventana ¿cachaste? dije se entendió se entendió y la weá se abre se abrió la ventana y dije ah concha tu madre me meto por la ventana y estaba todo para el hoyo todo revuelto así la media cagá así como ni un puto cajón en su sitio ¿cachai? chucha y empezamos a revisar las weas ¿cachai? y ¿qué nos habían robado? ¿cachai? y no se llevaron ni una wea ¿y tu abuela estaba? ¿ni una wea? se robaron a mi abuela claro ni una wea nada 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 lo único que se robaron no sé cómo fue como un DVD marca Reco que estaba malo entonces a nosotros nos llamó la atención que se hayan llevado puras weas pues weas no sé como unos tazos que ahora valdrían plata ¿cachai? pero como puras weas ¿cachai? unas cartas Pokémon doradas claro así como puras weas y la cuestión es que en ese entonces mi papá tenía una caja fuerte en la casa en medio armató a este culiao pero weón ¿qué wea iba a tener mi papá dentro de esa caja fuerte? nada weón nada así como puros papeles dulces así como un pernil una cabeza chancho ¿cachai? así como una wea típica de vida fama unos chunchules un tazos sí weón era como qué chucha esa wea la tenía porque algún día alguien dijo tengo una caja fuerte la voy y conocí a alguien que la quiera yo la quiero y se la llevo pero nada más pues weón ¿cachai? o sea eso y encontramos la caja fuerte y al lado la herramienta así como el taladro unos martillos y la wea toda arañamos estuvieron toda la puta noche tratando de sacar esa wea y después así como ya sabéis que no pudimos no pudimos y no pudieron y se llevaron un DVD record fin se acabó ¿cachai? y es como no se llevaron nada igual desordenaron todos los hijos de puta en esta peli de Saúl Wickman pasó exactamente la misma wea dijeron nos vamos a llevar algo y se llevaron una las monedas que estaban en la mesa centro básicamente esa plata por ejemplo en mi casa existe ese mueble pero es plata para el cartero eso se llevaron eso mismo que cuando no te llega algo por Chile Express y te llega por Starken y tenés que pagar esa wea eso esa plata que está ahí entonces claro los ladrones ven capo eran como los ladrones mojados ¿cachai? no se llevaron ni una wea todo mal y el loco ya po todo tranqui y después que lo agarraron por el huevo en la pega lo agarraron por el huevo en los pacos lo agarró por el huevo el vecino lo agarró por el huevo el hijo ¿cachai? puta está en la cena familiar en la noche y la hija le dice oye ¿has visto mi pulsera de gatito? ¿cachai? no, no la he visto hija que no tengo y la mamá dice si la última vez que la vi estaba en la en la en la charola donde dejamos cartero claro y ahí el loco se emputeseó y ahí fue el equivalente que a John Wick le mataran el perro o que a cuando a Walter White le molestan al cabro chico y se va por la parte de atrás de la tienda así como esto no lo voy a soportar y ahí entra fase Saiyajin azul y se va o que a Liam le secuestren a su retoño ¿cachai? que ahí es súper comprensible sí po pero el collar de gato fue el detonante el guen ya estaba terrible enmierdado estaba enmierdado pero lo aguantó bien es toico ¿cachai? pero ahí dijo no dijo nada ahí no dijo nada se dio media vuelta y salió y la mamá dice va y este guen se fue ¿cachai? cobarde claro mariquita mientras el loco iba cerrando la vuelta cobarde lo pensaba lo pensaba entonces todo el loco tomó una micro que decepción que decepción no ya no me puedes decepcionar más papá así como tocaste fondo ¿cachai? y el loco tocaste fondo y llegaste con una pala y dice ¿qué estáis cavando? y el guen se va y toma una micro y ya el guen se va y llega a un lugar de tatuajes random y le dice conocí este tatuaje que es el tatuaje que le había visto a la ladrona ¿cachai? y el guen da la cacha un montón de rato preguntando en lugares de tatuaje hasta que llega uno al más turbio que podía existir pues guen pero espera antes de eso ¿sabéis que me gustó Caleta de eso? que te dejan super claro lo determinado que es el loco porque partió con una con una con una pista basura que era el bosquejo de un tatuaje mira yo no sé si esta persona sabe que los tatuajes se hacen más de una vez claro en diferentes personas ¿cachai? entonces salió como sin pista nomás así como voy a a preguntar puerta por puerta en esta ciudad pero persistente el guen porque igual creen nosotros a la tercera a la primera de tatuaje decís ya sabís que esta guen no tiene futuro pero el guen estuvo toda la puta noche por guen recorriendo todas las guen de tatuaje lo bueno es que era un negocio de tatuaje que está abierto de noche en la vuelta de la esquina yo hubiera salido y antes de abrir la reja de la casa hubiera dicho esto es una mala idea medio flojera sabes que estaban dando una película en el netflix hasta que llegó a un lugar de tatuajes donde le dijeron sí efectivamente no o sea ahí pasa el equivalente a John Wick tú te acordáis de esa escena mítica cuando le dice oh le robé este auto un don nadie ¿cachai? cuando se lo llevan el mecánico y el mecánico le dice ¿y cómo era ese don nadie? era así y el mecánico ahí le aforra un charchazo así como con la mano vuelta ¿sabes a quién le robaste imbécil? a huevo no ya cerré el local cerré el local y aquí pasó exactamente lo mismo el loco dice mira yo estoy buscando una pista de este huevón ¿cachai? y el huevón entre medio le saca la placa de le saca la placa a su papá la placa del FBI le saca la placa del FBI ¿cachai? porque el papá era un agente retirado pero hay un viejo zorro ahí ¿y quién es ese viejo? ¿qué actor es? no caché ¿quién era? ¿el papá? ah no el papá sí el papá es Christopher Lloyd sí bueno sí que venía otro viaje con Marty McFly justamente está viejo está viejo nuestro Doc bueno es que siempre fue viejo es como ese personaje que siempre fue viejo pero ahora está más viejo está más peinado mira en Chile no está acabado sí sí pero pero piola es bacán el personaje claro pues entonces ahí está en el en la tienda de tatuajes ¿cachai? y muestra la placa no la placa del papá no la placa de los dientes sino la placa del FBI del papá me dice soy soy el agente huachupé y necesito que soy Saul Wickman claro y necesito que me digan de dónde salió este tatuaje en caso a quién se lo han tatuado ¿cachai? entonces uno de los viejos que está sentado le dice eso te dice yo hay un viejo zorro claro le dice tu placa venció como hace 20 años pues weón ¿cachai? y aparte no eres el de la foto claro o sea no me wey pues ¿cachai? entonces le dice ya sí tenéis razón pero pocas personas estarían en este lugar pues weón yo soy un hombre desesperado que quiere saber ¿cachai? y le muestra plata y le dice díganme y entonces cuando muestra la plata se le ve un tatuaje a él y el viejo zorro reconoce el tatuaje y le dice gracias por su por su aporta a la patria así como gracias por servir gracias por servir que es como la típica sí pues que es lo típico que dicen los gringos ¿cachai? alguien que fue milico y sobrevivió y acá viene luego a campo claro y el viejo y el viejo sale de la tienda de tatuaje cierra todas las weones y le dice nos vemos compadre y le deja botado se mete a una habitación del pánico y tú lo escuchas y es un montón de candados y se va a correr es como este weón se va a echar a todos los weones este weón pertenece a los peces del infierno ¿cachai? es que eso es pues básicamente reconoce el tatuaje de los peces del infierno en la muñeca del loco y es como sí pues weón entonces dice ah ya y ahí uno recién va cachando que este weón es brígido es brígido brígido ¿cachai? y al final le entregan la persona que por pura intimidación por pura intimidación porque al final todavía el loco no demuestra nada de su talento nada 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 y su reputación lo antecede ¿cachai? exactamente entonces el loco llega donde los ladrones y de qué raza son de qué nacionalidad latinos son latinos mexicanos para los gringos todos los latinos son mexicanos pero pero cachaste cachaste en la que llega llega los batman por loco porque el tipo ya está dentro de la casa cuando los ah si po miguel que maría que maría ven a comer están listos los tacos si la hueá poco mexicana pero por qué hacen siempre eso hueón cachai porque son gringos si la película claramente una sorna es mofa no más si pues bueno entonces ahí los mexicanos hacen su what de mexicanos así pero muy mexicanos comer tacos a la cena comer tacos estar durmiendo no en la cama cachai estar durmiendo apoyado en una pared cachai con el sombrero cachai ¿dónde está mi tequila? mexicano si po entonces va y les dice ya sabéis que no me interesa nada nada de lo que me robaron devuélvanme el collar de gatito cachai y los hueones dicen oye que collar de gatito po no lo tenemos y todas las hueás y el hueón se pica saca el arma le saca la chucha al otro hueón cachai al Miguel y de repente se escucha una guagua y el hueón va a ver y dice ah puta los conchas humares son terribles de desvalidos son latinos ilegales de padres claro son terribles padres que es como el equivalente a desvalido en el universo cachai son padres están cagados están cagados estos hueones entonces se da media vuelta y se va cachai y le da la hueá y empieza a agarrar a combo un muro así como de puro enchuchado y yo decía pero compadre pongas un guante se está haciendo re cagar las manos si pero re cagar las manos a mi me dio mucha risa esa cuestión de que no pude matar latinos pero este muro el muro de Trump es más o menos lo mismo al otro lado deben haber latinos por eso un muro entonces el hueón ya se pica toda la hueá pero dice ya chao con la hueá por lo menos se sacó la mierda que tenía dentro el hueón llevaba así todo el día terrible enchuchado porque lo trataban de pussy y ahí el loco va y toma el equivalente a su batimóvil que es una micro si porque el hueón era así toma una micro se sienta al final con los nudillos chopicos y cabivágico así como puta la hueá y de repente de al lado para un auto un auto mafioso claramente mafioso y baja unos mafiosos claramente mafiosos y se suben una micro creo que eso es lo más sin sentido de toda la película en serio lo encontraste sin sentido porque loco una cuestión que la película hace súper bien es representar a su estereotipo ah en todo caso son descendencia rusa escuchando tecno ruso en un auto negro ruso que choca porque van furados ah chocó si po si choca contra las barreras de agua ah ya ya yo por eso no lo había sentido porque yo decía para que chucha se bajan del medio jeep mafioso para meterse una micro reventaron toda la cuestión de agua ya vale vale entonces suben a la micro cachai donde está este weón y una niña sentada así como una adolescente y los rusos dentro de toda su mafia rusa de su rusiedad de su rusiedad de su rusiedad empiezan a molestar a la niña por weón cachai pero en más álabo así como yo entiendo ruso sus comentarios soeses así mal entiendo ruso mira yo en ese instante de la película dije oh Adolfo debe estar en la gloria esta película tiene mocha tiene ruso deben haber espía en la gloria este loco por eso estaba tan hypeado con la película los rusos fueron bien rusos para su wea cachai entonces empezan y el loco pero yo le encontré caleta de razón a Saúl Wigman cuando los rusos hicieron parar la micro el weón pensaba porque en esta película se escuchan los pensamientos eso es muy bien eso 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 es bacán de las películas de acción weón es como es como se dan esa licencia de ya la persona que está viendo esta cuestión tiene su cerebro al 10% puede pasar de todo no pues bueno no es que sabí que yo encuentro bacán cuando se escuchan los pensamientos del del personaje por qué porque entiendo que en el cine deberían contarse las cosas pero por ejemplo cuando tú lees un libro tú si escucháis los pensamientos de la persona sabéis lo que está pensando entonces esa wea se pierde y cuando algún director dice lo voy a hacer lo encuentro bacán además que es como es como ver Demon Slayer cachai no es que en esa wea dicen todo lo que piensan mira la franja literaria ese estilo de escritura tiene que ver con el tipo de narrador un narrador omnisciente es el que sabe todo y te va contando a ti si eres lector omnisciente pero claro en este tipo de películas también funciona el tema es que también yo no sé si cachaste que la canción dice algo ah sí sí la canción está diciendo tengo que ser de la forma que soy sí y yo dije oh agarré las cabritas michael jackson y me puse a ver lo que venía a continuación justamente y el loco cuando empiezan a guayar mucho a la niña el loco se para y les dice puta o se bajan o les saco la chucha y los locos lógicamente que hacen si esto es una película norteamericana se ríen cachai ja 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 porque 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 hay una wea super rara que yo siempre lo conversamos con mi polola weón cachai que es como uy que son sacos wea los gringos porque si te fijas hacen bullying cachai y si hicieran el 10% del bullying que hacen en Estados Unidos en cualquier colegio en Chile se llevan un combo en los hicos pero en 2 segundos po weón cachai nadie aguanta ese nivel de bullying nadie nadie acá nadie 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 entonces este weón les dice puta bajense o les voy a sacar la chucha los rusos se ríen se ríen en ruso cachai oh 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 josh 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 hay que achar esta wea que desde de país a país varían las sonomatopeyas si la risa de los franceses jo 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 no no pero por ejemplo te preguntaste así como 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 hace un chancho y aquí es oing cachai y no se en Rumania es cois 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 cachai y significa que escuchan distintos los chanchos de hecho el ladrido acá es wow wow claro wolf bark bark y el bark es como es el verbo ladrar ah excelente los perros en inglés básicamente dicen ladrido ladrido son pokémones son pokémones ya pero eso entonces estos locos los rusos se ríen en ruso y este loco se pone a pelear y que les vamos a decir si por eso es inespoileable esta película la pelea culiada es terriblemente buena pero no podemos describirla simplemente verla es que sabéis que es lo bacán de esa pelea que y lo que a mi me gustó mucho es que el loco no tiene superpoderes no es muy veloz no es super fuerte recibe la misma cantidad de mangazos que propina y aparentemente la pierde porque sale despedido por una ventana claro entonces como hoy que buena porque de nuevo lo que tiene este loco es que es perseverante porque después de recibir tremenda golpiza se vuelve a subir a la micro o sea tremenda tremenda golpiza pero tenéis razón en que el oro loco eran 5 y este recibe la misma golpiza que cada uno de ellos o sea el weón le dio el tíntuple claro y el loco de vuelta vuelve a entrar así pero ya pero cagado para los que hayan visto Daredevil para los que hayan visto Daredevil es como muy parecido a la escena del pasillo de esa pelea del pasillo de alguien que pelea cansado ¿cachai? cansado de la mocha y el loco entra y dice ya ahora sí y agarra un cuchillo ¿cachai? que tenía clavado ¿cachai? y el loco dice ahora ya que estos buenos me apuñalaron voy a pelear con cuchillo y ahí queda la pura zorra ahí el loco ya 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 que me apuñalaron les voy a romper el alma sí les voy a patear la mente y y el weón así pero mal le saca la reconcha a su madre así pero para el hoyo y esa weón notable de la peli de hecho yo cuando cuando vi esa pelea yo dije los mató a todos claro claro los mató los mató estos locos no sobreviven eso porque cualquier ser humano de otra nacionalidad no sobrevive a esa weón ¿cachai? porque estos weón eran rusos tenéis razón los locos eran rusos y por eso sobrevivieron la ¿cómo se llama? la tracheotomía que el loco le hizo a uno sí sí pues weón en todo caso es una tracheotomía para salvar a uno loco sí pues le hizo tan pico en la garganta que el weón se estaba muriendo y el weón agarró una bombilla de un yogur y se la puso en la garganta listo para que respirís culiado para que respirís culiado ¿cachai? es que hay yogur nuevo no sacas son cachao estoy pasando un comercial que ahora el yogur viene en caja para que sepan que mentira eso pasa en tu pueblo en Narnia en Melmac entonces el loco nada pues llega a la casa todo apuñalado llega todo apuñalado ¿cachai? puta abre la puerta y el señor le dice ¿y para dónde saliste? y el loco le dice no fui a caminar ¿cachai? y le dice ya pero en serio y él sale de las sombras y lo ve palollo y ahí yo pensaba que la señora básicamente es un hematoma yo pensaba sí es un ser humano hematoma y ahí yo pensaba que había algo un poco un foco fantasioso ¿cachai? en que él tenía esta vida oculta y todo este entrenamiento de su señora pero no la señora lo ve y le dice fuiste a ver a los ladrones ¿cachai? y él le dice sí pero me enfrenté con otros hueones como en los viejos tiempos y él le dice ya ven a sentarte te voy a curar ¿cachai? y ahí tú ¿cachai? que ya la hueá es razonable ella igual sabía de su vida anterior ¿cachai? y también cachamos que re pocos conocimientos de primer auxilio tiene la señora ¿por qué? porque no podís curar una herida con la gotita no, pero es que esa hueá es para eso ¿no hay cachado esos puntos? ¿qué cosa? son unos puntos líquidos ah, no, no no lo sabía ya, estoy pegando de ignorante entonces porque yo de verdad cada vez que veo esa cuestión que la vi en Walter White en tu pueblo es que en tu pueblo tenemos hospitales ah, no sé weón lo dudaría no, no sé no sé ya sí, es verdad vivo, en Chile no hay ningún pueblo con hospitales entonces la señora locura ¿cachai? y le dice ya, puta viola después te muestran la parte de los mafiosos po' weón donde sale una escena muy bacán weón muestran el pub muestran el pub ¿cachai? y si el varón Simo dejó la caga bailando este otro viejo deja el triple po' weón porque un viejo mafioso con pinte mafioso ruso po' weón ¿cachai? con camisa mafioso ruso camisa weón con blazer de mafioso ruso po' weón así como que que es como se viste con el tapiz con el tapiz de sillón de tu abuelita ¿cachai? con esa weón se hizo un traje oye, no es mi abuelita son de mi mamá y se y se sube a un escenario de un pub que es de él notoriamente y el weón agarra el micrófono y se pone a cantar y bailar pero de una manera culeado weón ¿cachai? terriblemente absurda pero absurda po' weón ¿cachai? absurda y tú estás como medio cagado en la risa así como el actor habrá hecho esta wea se le habrán dado cuenta que esta wea es ridícula weón ¿cachai? es que ¿cachaste lo que hizo el loco antes de? se pegó el manso jale en todo el ato el medio jale el medio jale si lo caché pero ¿cachaste lo que hizo después? que por eso yo digo que la peli es buena si no es a weona para hacer una película de acción se baja del escenario y el resto de sus colegas mafiosos le dicen jefe jefe está dando jugo no que sí 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 pero en ruso en ruso jugaski jefaski está dando jugaski en ruso es no no inspira confianza que la persona que está guardando todo el dinero de nuestra corporación se ponga a bailar como imbécil en el escenario mientras todo el mundo lo ve justamente en chileno estáis dando jugo carola bájate pero la misma wea en eso esa misma wea le dicen ¿cachai? y el loco dice ah sí en serio en serio y agarra una copa de vino se toma el contenido la rompe y apuñala un weón ahí él toca el primer weón que encuentra lo apuñala pero loco no lo apuñala esa cuestión yo la quiero ver en mortal kombat ¿cachai? de ahí para arriba justamente es el nivel mínimo de violencia que necesito ver en mortal kombat gracias por recordarnos porque valga una aclaración todo este capítulo elegimos dos películas violentas porque teníamos ganas de ver mortal kombat pero como la wea no salió en streaming al tiro y está en el cine no pudimos y nuestra sed de violencia se satisfizo con esta película cierre paréntesis bueno y este viejo básicamente le hace un fatality a uno de los suyos para demostrar un punto ¿saben qué? yo hago la wea que quiero weón si quiero cantar karaoke como hapo weón wea mía esta wea mía yo mando no me ween ¿cachai? sí no me ween ¿cachai? y bueno mi la hace ese fatality por lo tanto check necesidad de fatalities de esta semana check pero la próxima semana vamos a hacer el capítulo de mortal kombat así que ahí va a haber más sangrita ¿cachai? ¿más? no sé no sé porque esta peli weón en realidad estuvo bastante re re sangrienta weón R R R sí R de verdad no solo en lenguaje eso es no de hecho ni siquiera tiene lenguaje eso es pues se ahorraron toda esa R ¿cachai? y es puro sangre sí tiene bastante poco de eso no hay un recurso de utilizar a una mujer semidesnuda en ningún lugar no hay mucha palabra fuerte es machaque sangre y tripas sí bacán esa wea ¿cachai? lo que estábamos diciendo entonces ahí también nos enteramos de que el este weón el ruso opulento ¿cachai? le pasan el aviso oye pero en ruso ¿cachai? mataron a Tormanovsky claro entonces va al hospital ¿cachai? y dice oh puta se echan a mi hermano igual me caía como la wea igual me caía como la wea muy ruso de hecho lo dejó con daño cerebro sí pero espera no es una idea no es una idea mía esta wea la saqué de los simpsons creo que mi daño es el cerebro entonces el loco va y va a venir al hermano al hospital ¿cachai? y dice puta este weón ya era tonto ¿cachai? pero igual es mi hermano ¿cachai? lo dejaron palo yo pero igual era mi hermano así que tengo que vengarme y ahí no hay nada peor que estos mafiosos rusos ni contarle malas noticias porque le sacó la chucha a todos los que le contaron lo que pasó ¿cachai? es como puta la wea es como escapamos apenas el loco agarró una silla y se le empezó a pegar en las piernas como tú al ladrón así como puta palo yo lo mío fue mucho menos hubiese visto la película antes lo que hay que hacer pero la wea es que ahí dice ya encontremos a este culiado ¿cachai? ¿por qué? porque uno de los mafiosos había agarrado la tarjeta VIP del loco ¿cachai? entonces dijo ya con esto lo vamos a localizar y ahí viene una escena buena se le pasa a una hacker que ya ¿cómo dicen que esta película es mala? ¿qué sistema operativo ocupaba el hacker? Ubuntu una wea que existe y con eso ya se gana todo mi respeto porque todas las películas culiadas de todas las películas culiadas de todo tipo de presupuesto ocupan sistemas operativos que no existen y sistemas operativos que solo se ocupan con teclados donde los mafios hacen o sea los hackers te hackean así con puro nunca ocupan el mouse y aquí no era una wea súper razonable pero fue bacán porque me cagué la risa con esa escena me cagué la risa así la hacker descubre quién es el weón y después entra a la oficina el mafioso y le tira una carpeta impresa así como papeles y le dice no me paguí yo me voy a la chucha chao los vimos así como que cachó lo que era este weón a qué clan pertenecía y dijo nos vemos y se fue a la chucha a fondear el cachante es que el jefe ruso el último jefe de la pelea dice oh dios mioski porque también en ruso queda así como oh conchetumare weón cachai dice ya pero igual me lo voy a ir a echar y manda a ¿cuántos hombres tenemos? 5.000 contrate 20.000 más manda a un a un ruso que tenía nombre de trago que no era vodka era el ruso negro ¿cachaste? y no es que existe el ruso blanco y el ruso negro no sé si se llama nasia en inglés loco no no claro que no pero todo el rato todo el rato weyeron con que es de esa wea si nunca había conocido un ruso negro si si sea weón me lo dicen caleta me lo dicen caleta me lo dicen calestoski si pues weón cachai como que todo el rato weyeron con esa wea cachai y entra un grupo de rusos a la casa de este weón espera y ahí el cóctel se llama black russian ya no vi si era weón entonces el loco llegan los mafiosos a la casa este weón cachai y el weón percibe con su sentido arácnido cachai que vienen estos weones y le dice a la familia al sótano al sótano cachai y cuando entran en el sótano el weón arranca el interruptor de la luz y abajo tiene otra botonera y aprieta una weá cachai y la weá se convierte en una habitación del pánico y quiero esa weá weón pero para qué si no estoy en peligro claro tendría que tener un sótano cachai empezamos mal cachai pero vacante en la habitación y antes tenía que cocinar una lasaña claro loco es que yo vi esa lasaña y dije no a mi a mi me matan con esa lasaña en el estómago loco yo me la llevo yo no dejo esa weá a botar aunque vengan rusos no sería terrible weón entonces el loco mete a la familia abajo cachai y le dice a ella y de ahí le da un beso a la señora y tú cachai el loco ya se destrancó y ella también cachai como que si ahí renace el amor como que algo se está arreglando cachai y el hijo culiao a quien le importa weón cachai y el hijo algo le pasa ojalá lo hubieran dejado afuera de la pieza culiao weón claro lo debían haber usado escudos mira esto le quise hacer ta 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 y luego viene y luego viene matanza buena que vamos a relatar nada vean esa weá si la pelea de culiao es terriblemente buena el weón pelea bien y sabéis que me gustó caleta porque no se ve forzado Saúl peleando así se ve terriblemente bien se ve muy realista la weá porque era lo que yo te decía no es por ejemplo John Wick es una persona que tiene superpoderes claro tiene una fuerza muy por encima de lo normal se cae de unos tres pisos y el weón se para rebota claro rebota o cualquier weón que vomite sangre no se para y este John Wick vomita sangre y se para pero además de eso el loco tiene la fuerza suficiente de un mangazo romperle el cuello a alguien claro eso no pasa yo he visto peleas de box que son los locos que pegan los mangazos más fuertes del mundo y no le vuelan la cabeza a alguien o como estos que se pegan cachetaz este duelo de bofetadas y este loco de hecho no es seco con la pistola porque John Wick una cuestión que hace headshot claro claro y además es como no sé acaso cachaste la película equilibrium si por supuesto ya donde había una disciplina de pelea que era con armas eran catas con armas con armas este hueón no pelea como un hueón ex milico que pelearía y que además está desesperado no hay mucha coreografía el loco reparta lazos para el mundo así que bien y no se ve cansado no se ve como la hueá forzada no se ve como agarró un hueón de una pata y lo levantó no nada o sea la pelea bien como decía muy similar a las peleas de Daredevil en aquella mítica serie de Netflix cachai ojalá que la rescate Marvel porque que la deje ahí en el canon porque está terrible hueón esa hueón junto con Jessica Jones puta muy bacán se echan los hueones pues hueón cachai a duras penas eso si si esa es la cuestión que John Wick se vestía con traje para pelear porque el loco sabía lo bacán que era este otro no ojalá hubiese tenido una manopla y pistolas para poder defenderse pero no las tenía no más claro pero igual lo redujeron lo cual era súper razonable cachai porque igual eran caletes hueones eran caletes hueones pero como el ruso quería echárselo el mismo se lo llevaron vivo eso es lo que les pide si tráiganmelo y que pudo decir error se lo deberían haber echado y lo meten en la cajuela del auto y no es que hay algunos autos que son antisecuestro que tienen la tienen como una manillita que se puede abrir desde adentro claro entonces loco tú decías ahí se va a tirar del auto pero el hueón cacha un extintor y el hueón no es que es que a mí me dio risa una parte de esa escapada que el loco cuando le pega la pata al ruso negro como que lo dobla por la mitad loco no se lo esperaba oh este pobre ser humano loco ya mira sabés que pon tu cabeza entre la rodilla en menos de un segundo ya mira nos vamos a contar cómo pero el loco lo meten al auto y el loco logra y el loco sale del auto si logra escaparse de estos rusos en una escena igual y ahí me da risa que bueno que no vayamos a describir toda esa escena porque hay harto que ver ahí es muy interesante todo lo que pasa y lo bacán es que este loco como lleva tanto tiempo como dicen que no hay desarrollo de personajes como lleva tanto tiempo fingiendo una vida que no es la suya el hueón se pone a hablar de su vida con los hueones moribundos con los hueones que pueden entenderlo con los rusos que pueden entender una vida de violencia como la delpo y se le mueren lo cual lo cual es bacán porque te está explicando a ti nomás porque tú eres el que está aprovechando eso el loco logra escapar del auto le cuenta un parte de su historia a un moribundo al ruso negro y después vuelve a su casa y les dice ¿saben qué? váyanse aquí tienen Luca arránquense yo esperaba de todo corazón que el hijo se hubiera quedado encerrado ahí en el sótano pero también lo salvan ¿cachai? el pendejo culiado odioso y se va ¿cachai? y el loco se puede contar hay el pendejo que alcacha oh mi papá mi papá está en el gris claro porque abajo en el sótano estaban escuchando va su caso básicamente encima de la casa sí y entonces la familia se va los saca de peligro y el guán se pone a contarle su historia a otros moribundos ¿cachai? historia que no que no que no vamos a contar pero igual está tapiola ¿cachai? saca así como tipo mi papá con su caja fuerte va como a su caja fuerte pero no tenía puras weas ¿cachai? tenía oro ¿cachai? tenía caleta de plata como recursos claro es como mira en John Wick usaron monedas de oro que tontos lo que se usa son barras de oro aquí tenían lingotes ¿cachai? y el loco va va a comprar el taller del cuñado claro o sea del papá del suegro del suegro ¿cachai? y es bacán es muy bacán tiene muchas weas así como que está muy bien pensada desde el punto de vista psicológico ¿cachai? porque te provoca mucha satisfacción todo lo que pasa que es como este tipo ojalá tenga algún tipo de redención pero nunca te esperáis que tenga tanta porque todo le empieza a salir bien si po entonces llega y le compra el taller no me entraba en detalles pero le compra el taller al suegro ¿cachai? y te decís ¿pa' qué será? ¿cachai? y el suegro dice si te lo vendo total me acabé de poner unos lingotes de oro ¿cachai? mi taller debe valer un octavo de esa wea así que bacán felicitaciones ¿cachai? mira dejémoslo en que básicamente el loco transforma el taller en la juguetería del señor Duncan en mi pobre angelito 2 si po' transforma el taller en la casa de los McAllister en la 1 ¿cachai? le pone trampa así pero no diría más chacales que la de mi pobre angelito porque la de mi pobre angelito ya establecimos que las juenas mortales literalmente mortales ¿cachai? o sea claro seguramente las de la de Kevin McAllister te dejaban herida interna y te mataban esta cuestión te va a destrozar básicamente claro entonces tú decís ya po' los rusos se les escapó la familia y tienen este buen mapa los rusos no tienen posibilidad así como Kong sí así como Kong ¿cachai? no los rusos no tienen posibilidad ¿cachai? y este loco manda a buscar al papá el ruso grande el ruso seco de voz ruso de Big eh Bosky le dice le dice le dice vayan a buscar vayan a buscar el papá de este guan que está en el asilo entonces van a buscar al papá pero no les resulta a mí me da risa porque es como aló papá ¿qué querí? esta cuestión que te conté ya escaló ok cuelga en la llamada ¿cachai? en una relación hijo padre-hijo que yo no conozco pero imagino que no son así sí una wea así como fría pero bien pero bien le funciona le funciona a ellos entonces van a secuestrar al al papá de este guan y no les resulta y ahí tú ¿cachai? porque el guan es tan choro si el papá el doctor McBrown también era terrible seco ¿cachai? hace lo suyo a mí me gusta caleta cuando le pare el arma loco porque de verdad que no esperé nunca había visto jamás había visto eso en una película de acción nunca de hecho no sé si me parece razonable pero lo vi fue como ¿pasará esta cuestión? y quedé con la duda así que bueno no lo voy a hacer jamás pero queda así como bien bien sí bien bien ahí ¿cachai? entonces después para la guinda de la torta ¿cachai? dice este weón va a tratar de negociar con el de Big Boss y le dice las pinzas no estoy ni ahí con negociar contigo porque se mandó un guasón por ahí ¿cachai? un joker ¿cachai? no vamos a contar detalles pero pero el weón se pone el traje de joker ¿cachai? y se los caga pues y besado ¿cachai? en todo sentido entonces les dice bueno si no quieren ¿cachai? weón ustedes pero yo quería negociar y pactar un acuerdo ¿cachai? de paz y si ustedes no quieren cosa suya ¿cachai? pero es que el acuerdo que le hace es como ya mira ustedes no se metieron a mi casa yo me equivoqué y dejé estúpido tu hermano no me voy a disculpar porque estaba teniendo una mala semana pero la cuestión es que ya ahora que yo les malogré la vida le ofrezco una salida ahora antes de que me lo pitea todo la toma y es como enfermo ¿estáis loco? te vamos a partir el alma y luego viene el desenlace final en el taller ya preparado para recibir a los rusos ¿cachai? y bueno ahí pasan cosas muy interesantes ¿cachai? puta bueno como te decía yo creo que esta película es redonda es redondísima me encuentro súper súper bueno es verdad esta película quizás se inspira en muchas otras extrañamente mi pobre angelito John Wick Taken y otras del género muchos de los de los pequeños trocitos de películas son absolutamente originales yo nunca lo había si po si 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 es que es que sabéis la hueá que pasa hueón es que a mí me recordó mucho ver una película de acción de los 90 ¿cachai? si donde es el hueón sobreviviendo pero no peleando así como como artes marciales o una hueá muy sino peleando nomás pocombo lo ciguico nomás un loco que aparentemente tiene un entrenamiento militar rígido si pero sin una hueá tan rimbombante así como que el hueón sale perjudicado igual y sobre todo ver a Saúl en esa actitud lo encontré muy bacán me gustó caleta entonces ahí la peli como que llega a su fin pero pasan cosas también como que tiene un fin más elaborado y bueno no queremos contarlo porque igual entréte la hueá en general que te pareció a ti la peli como la encontré mira yo en la escala del 1 al 10 le pongo un 11 no la encontré buena porque me pasaron varias cosas de partida me llegó en un momento en el que no lo pasé bien estuvo complicada entonces me llegó y fue como un momento de catarsis fue como mira quizás si hubiese visto esta película antes hubiese actuado de la misma forma porque finalmente el tipo hace lo que yo hice porque hasta aquí fue como no merece la pena lo que se robaron por lo tanto no necesito ponerme en peligro ni a mí ni a mi familia entonces mejor que se arranquen lo más lejos posible pero sin dejar eso de lado igual me dan ganas de buscar venganza así que de nuevo si están escuchando mira no tengo dinero pero tengo un set de habilidades y algo les voy a hacer en algún minuto la próxima vez que vea a cuatro a cuatro tipos juntos yo los voy a pegar le voy a tirar un alérgeno le voy a estornudar me voy a contagiar de COVID y le voy a estornudar oye pero ¿cachaste que en la checklist que tenemos antes de iniciar el podcast de comprobar micrófonos revisar la chela ir al baño ahora dice antihestamínico también sí pero no ya estamos en ese momento del año en el que yo ya no soy alérgico cuando empezamos el programa pero sí cuando lo estoy terminando por ejemplo ahora se me nota que ya estoy medio congestionado y después viene la etapa en el que ya estoy resfriado perfecto estamos llegando al final del episodio en donde aprendimos ¿tú qué aprendiste loco? que hay que buscar venganza loco si alguien se mete a tu casa hay que buscarlo hasta el último confín del planeta y hacerlo pagar pero no a la persona que se metió a tu casa sino al ruso que se te va a cruzar en el camino de vuelta a tu casa está difícil casi nunca pasa eso acá por eso por eso por eso por eso por eso por eso lo digo exactamente porque no va a pasar ¿sabéis lo que aprendí yo weón? puta varias cosas extraño uno aprende de los lugares más insospechados uno que ahora miro con más respeto a aquel tío o a mi papá ¿cachai? que yo sé que saben pelear ¿cachai? no que yo sé que saben pelear pero son weones terrible pacíficos ¿cachai? terriblemente pacíficos pero weón le hacía algo y brígido o algún ser querido y cuático ¿cachai? mire yo en una pelea veo a tu papá y a otra persona y yo apuesto por tu papá loco no yo también pues weón si si yo creo que es de esas personas que ha aprendido a través de la experiencia a ocultar su poder de pelea y eso lo hace peligroso si baja su ki porque es el weón más tela del universo weón tela simpático siempre buena actitud ¿cachai? pero un día weón íbamos saliendo de un restaurante en la noche y había alguien adentro del auto ¿cachai? y mi papá con el brazo con el brazo izquierdo lo sacó del auto y con el derecho de un combo lo devolvió adentro del auto y le dijo y ahora manejáis hasta mi casa y ahí quedó ¿cachai? y después lo mató saca el celular y llama a los carabineros porque el loco quedó noqueado de un puro combo que había botado adentro ¿cachai? así que sí respeto respeto a esos viejos bonachones que mejor no weón ¿cachai? no hacerles mal o más fácil como regla general no molesta a la persona que está al lado sí po sea buena persona sí po no hay weón respete y lo otro que aprendí lo otro que aprendí ¿cachai? es que hay gente que como que no entiende cómo ver películas lo cual es una weón bastante no saca su pelosa chistosa ¿cachai? pero puta en una película de acción no podía esperar weón que la weá sea un drama ¿cachai? si son cosas distintas entonces hay que verlas de una forma distinta ¿cachai? pero reitero esta película no es una película incoherente es una película muy muy coherente weón así que absolutamente recomendada de hecho creo que todas esas críticas negativas que leí al principio las probamos súper erróneas a través del relato que hicimos de lo que nosotros vimos en la película sí po además que eso mismo de que tú después revisaste y arriba tenía muchos buenos comentarios ¿cachai? estos buenos fueron como los primeros me equivoqué de película vieron otra peli gracias por escucharnos comenta qué te ha parecido a ti la peli cuando aparezca por ahí en su proveedor de películas habitual conversemos por insta y recuerden he vivido en un mundo de muerte traté de volver a casa pero nunca realmente volví una parte de mi mente y de mi alma se perdieron en el camino John Rambo ¿qué te ha parecido?